DJ Edwin Mix Sé que te han llamado muchas veces Y te han mandado mil videos y fotos De que me vieron ahí por las calles En otros brazos mirando a otros ojos Solo te pido que no llores ni te alertes Nunca pudimos ser el cuento que hiciste Y hubo gente entre medio siempre aunque lo niegues Por ambos lados todo el tiempo siendo infieles Y no les contesten déjalos que se den cuenta Tomando los mismos pasos los puntos conectan Jugando a engañarnos con mentiras y apariencias Llevando una vida sin sentido por carencias Y apagando celulares no te van a llamar Y no les contesten déjalos que se den cuenta Y no les contesten déjalos que se den cuenta Y no les contesten déjalos que se den cuenta Don't call me again Por la noche lo miro Enero vestido Conta con los tan altos que hacen que camine tan lindo Son y sepiente arena Los ojitos de perelas Y la luz de la luna se refleja en su piel de cera Y a tomarle la mano Besos en sus dulces labios Me atarde en su mirada No hay palabras que puedan explicarlo Son y sepiente arena Son y sepiente arena Son y sepiente arena Son y tos de perelas Y la luz de la luna se refleja en su piel de cera Y alguna vez han visto Y el sol cobijará en seco en las olas de un mar La noche vino Comienza este sueño y no pienso despertar en mí No existe otro DJ Edwin Biggs Por las mañanas estoy desperto con un beso, una llamada, un mensaje Siendo, te quiero, te amo, te extraño Y el mejor tiempo de mi vida lo paso a tu lado Y por las noches con acaricienes a tu cuerpo con canciones, ruido y palabras que escriben Yo por ti siento Y por mi, yo por ti siento Cual palestino que nos posa en el tiempo y lugar correcto Pasar las horas contigo Vivir la vida a tu lado Porque no nos vamos en un viaje en el tren de los enamorados Un aventurio empezaré Que dure una eternidad Te traigo una rosa Si te bajo la luna hay estrellas Si quieres te canto canciones Y te hago promesas que nunca se cumplen Si te soy sincero Y a todas les digo esas cosas Y hablando y en serio Es la que más me emociona Que pasen mil horas Que pasen mil días a tu lado Y llegue la hora Que seas de mi más que un rato Y es que tú Llegaste al momento adecuado O es que yo Te he encontrado Y es que tú Llegaste al momento adecuado O es que yo Te he encontrado Te he encontrado Te he encontrado Te he encontrado Donde me expreso Donde me expreso de cierta manera Aunque nunca he hecho antes El cual me expreso de cierta manera El cual me cuesta escribirlo Porque no acostumbras A extrañarte A extrañarte Y encuentro el valor Y detrás de dos, tres botellas Mientras la música suena Mientras pregunto Donde estás Y envío el mensaje Y tú nunca me contestas Mientras espero respuesta No se me atraviesa otra igual Todos los días Todas las noches Al escuchar Tus mensajes de voces Pintas sonrisas En mis expresiones ¿Qué pensarían? Que si me emociones Cada segundo Cada minuto Pasan las horas Se me ve el mundo Me gusta recordar cada momento Pasan las miradas Hasta la primera vez Porque todos los días Lo primero es Pienso en ti Y a pesar de La distancia Busco estar cerca de ti Síguelo en las redes sociales DJ Edwin Vicks Mira hacia arriba en la noche Si ves que la luna se esconde Es porque no debes salir Que vas a hacer Tú solita Si necesitas compañía Solo me debes decir Tú me acompañan las estrellas En un hotel de cinco estrellas Escucho tu voz y me llenas Vente conmigo esta noche Si ves que la luna se esconde Es porque no debes salir Síguelo en las naciones Me acompañan las estrellas, en un hotel de cinco estrellas Escucho tu voz y me llenas Vente conmigo esta noche, si ves que la luna se esconde Es porque no debes salir Cinco estrellas